La situación epidemiológica sigue siendo controlada porque a pesar del número de casos que tenemos, no es grande el número de internados, o sea, tenemos muchos pacientes que están cursando prácticamente asintomáticos o sintomáticos leves, están en sus domicilios con tratamiento y de esa manera cursan sus días de aislamiento, al cabo de los cuales por lo general ya terminan esos 14 días asintomáticos y se les da el alta. En general, la internación y el número de camas que nosotros tenemos no supera el 30%.